Hola que tal, ahora les traigo como hacer una máscara inspirada en Immortan Joy de Mad Max. Para empezar a hacer la máscara, primero cortamos las vendas de yeso en tiras y nos colocamos vaselina en la zona donde coloquemos las tiras de yeso. Esto es para que no se nos pegue el yeso en la cara, tiene que quedar muy bien humectada la zona. Utilice una blusa vieja que nos sirva ya que se va a manchar con el yeso. Humedecemos muy bien las vendas de yeso en el agua para colocarlas en la cara. Tenemos que formar una capa delgada de yeso, ya sea de una o dos capas. Esto es para que no pese mucho la máscara y solo quede formada la estructura de la cara. ¡Gracias! 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 Una vez que esté completamente seco el yeso, empezamos a hacer muecas para aflojar la máscara y se despegue de la piel. La dejamos secar un día entero. Una vez seca le dibujamos la forma de la máscara de Joy. Esto es solo para que nos sirva de guía, no tiene que quedar perfecto. En la parte de abajo de la nariz, la vamos a recortar para poder hablar con ella puesta y poder respirar. Ahora recortamos un pedazo de cartulina más o menos de 3 a 4 centímetros de ancho por lo largo de la mandíbula de la máscara. Enrollamos el pedazo de cartulina en el dedo para que sea más flexible. Lo medimos para ver a qué altura lo vamos a pegar. Tenemos que dejar una separación de la cartulina a la barbilla. Esto nos servirá para poder respirar por ahí. Le colocamos pegamento en las orillas y pegamos el pedazo de cartulina. Nos ayudamos con unas pinzas para que no se despegue. Recuerda dejar el hueco de la barbilla. Así nos tiene que quedar. Cortamos otra tira de cartulina que mide de lo largo de la nariz hasta la barbilla, de 1 a 2 centímetros. Lo vamos a recortar en forma de triángulo. Colocamos pegamento en la nariz y en la barbilla. Pegamos el pedazo de tira y lo sujetamos con unas pinzas. Así nos tiene que quedar. Vamos a pegar otras dos tiras en los laterales de la nariz. Estas miden un centímetro por lo largo de la nariz a la barbilla. Las dejamos secar. Una vez secas pegamos tiras de papel periódico. Pero como yo no tengo, utilice hojas viejas de una libreta. Vamos a cubrir con mucho cuidado la zona de la nariz. Sin aplastar demasiado. En el resto de la máscara la vamos a cubrir con papel higiénico y pegamento rebajado. O sea, mitad de agua y mitad de pegamento. En la parte de la nariz lo pegué solo con pegamento y periódico. Porque quería que pegara y endureciera rápido. Así lo forramos todo por afuera y por adentro. Le damos de una a dos capas y lo dejamos secar un día entero. Ahora medimos el cinturón a las orillas de la máscara y alrededor de nuestra cabeza para cortarlo. Y que sirva de sujetador. Tenemos que cortar dos pedazos. Le hacemos unos agujeros con la perforadora a cada extremo del cinto. Lo colocamos a los extremos de la máscara y dibujamos unas guías para poder perforar. Y le colocamos los remaches. Y le colocamos los remaches. Ahora en una hoja dibujamos la estructura de la máscara, tomando las medidas de cada pieza. Podemos tomar de referencia una fotografía. Recortamos las piezas y así le hacemos a cada una de las piezas que lleva la máscara. Y ahora con la plastilina vamos a darle esa forma plana a la nariz. Procuren de no hacerla muy gruesa. ¡Suscríbete al canal! Así nos tiene que quedar Tomamos los extremos de la manguera y cortamos las bases Nos deben de quedar dos piezas para poder ensamblar el respirador de Joy O sea, las mangueras Ya que tenemos las dos piezas, las pegamos en las mejillas con silicón caliente Para hacer más resistentes las uniones de las bases Le pegamos papel higiénico por toda la orilla de una a dos capas Lo dejamos secar Y mientras se seca, las piezas que hicimos de papel anteriormente Los vamos a pasar en foamy Pegamos las piezas con silicón caliente Una sobre otra, dependiendo de la pieza Ya que tenemos unidas las piezas y ordenadas Tomamos un pedazo de aluminio Este nos servirá de relieve en lo que son las piezas que van arriba de las mejillas Y las piezas que van en los laterales de la mandíbula Les pegamos el relieve con silicón caliente Y encima pegamos la pieza de foamy Tiene que quedar muy bien pegada la pieza En la pieza de la nariz le hice una pequeña cortada Para que tomara el tamaño de la plafilina El frente de la nariz la hacemos solo con carculina Y la pegamos con silicón caliente Pegamos las demás piezas con silicón caliente Estas piezas son de los laterales de la mandíbula Y pegamos una encima de la otra Igual le pegamos el relieve de papel aluminio Y encima la pieza de foamy Así nos tiene que quedar Ahora hacemos los dientes con plastilina Así los hacemos todos y los pegamos con silicón caliente En las bases de las mangueras vamos a pegarles unas tiras de foamy de unos 5 milímetros Tanto de arriba como de abajo Pegamos la placa que va arriba de la nariz Con la plastilina vamos a darle a la forma huesuda de la mandíbula En los huecos que quedaron en las mejillas Vamos a darle a la forma de carne con la plastilina En los laterales de la mandíbula le pegamos el pedazo de metal Pero de foamy En las bases de la manguera le colocamos 6 tiras pequeñas de plastilina de 2 en 2 Así nos tiene que quedar Ahora le vamos a dar de 1 a 2 capas de papel higiénico con pegamento Tienes que ser cuidadosa o cuidadoso en las grietas Lo dejamos secar un día entero Una vez seco lo pasamos a pintar basándonos en una fotografía ¡Gracias! 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 Así nos tiene que quedar Con la pintura plateada y los dedos vamos a darle pequeños toques para que se vea un poco metalizado Con el barniz transparente mate vamos a darle una capa de papel higiénico con pegamento Ahora vamos a cortar los clavos y quedarnos con la cabeza Ya que los tenemos cortados vamos a clavarlos y pegarlos en los dientes y en las demás piezas También vamos a pegarle los tornillos Y así es como queda la máscara ya terminada Fue un poco largo el video espero que les haya gustado No olviden suscribirse y comentar y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!